Hola amigos, esta vez vamos a hablar sobre el queso maduro. El queso maduro es el que gracias al haber pasado por un mayor proceso de curación, es quien nos dará mayores beneficios y prácticamente ningún inconveniente al haber desaparecido casi en su totalidad la lactosa. Vamos a hablar sobre unos datos importantes a tener en cuenta. Primero, el queso nunca puede ser la base de dieta de nuestro perro. Dos, el queso es un excelente complemento de calcio. Tres, el queso debe darse con moderación. Cuatro, ¿qué es una enzima? Una enzima es una proteína soluble producida por las células del organismo que favorece y regula las reacciones químicas en los seres vivos. ¿Qué es la lactasa? La lactasa es una enzima producida en el intestino delgado y que sintetiza durante la infancia lactante de todos los mamíferos. Su acción es imprescindible para el proceso de conversión de la lactosa. Cuatro, la lactosa. La lactosa es el azúcar natural y forma parte de la leche de los mamíferos. Ahora, biológicamente los mamíferos deben alimentarse de esta leche durante la primera etapa de su vida, eso lo sabemos todos. En su aparato digestivo disponen de una enzima, la lactasa, cuya función es la de descomponer la lactosa en sustancias más simples que el organismo sí podrá aprovechar sin ningún inconveniente. Una vez avanzada la etapa de crecimiento de los mamíferos, en este caso como nuestros perros, dejan de necesitar la leche y por ende la producción de lactasa desaparece de su organismo. Por esta razón debemos estar familiarizados con estos temas, con estos nombres y estos compuestos. Cinco, los quesos con mayor proceso de curación son los que mayor beneficio aportarán a nuestros amigos caninos. Ahora, hablemos de todos los beneficios del queso en nuestros perros. 1. El queso es un alimento rico en proteína animal, necesario para construir los tejidos del cuerpo y su musculatura. 2. Posee varios minerales importantes como el calcio, el fósforo, los cuales son necesarios y fundamentales para que sus huesos y dientes crezcan fuertes y sin ningún inconveniente. 3. Posee vitamina A, D, E y varias del grupo B. 4. El queso posee ácidos grasos esenciales como el omega-3 y el ácido linoleico, el cual ayuda a la prevención de ciertos tipos de cáncer, en estos casos como el cáncer de colon. Ahora, ahora que ya nos familiarizamos con estos datos valiosos, reconozcamos algunos tipos de quesos maduros. En el mercado lo que yo normalmente adquiero y en mayor cantidad es lo que son el queso gouda, el queso cheddar y el queso holandés, todos maduros. A los quesos maduros naturalmente se les reconoce por su tradicional color, en tono marrón claro o dorado, por decirlo más sencillo. Ahora nos preguntamos, ¿cómo darle el queso a mi perro? Bueno, si tenemos en cuenta que podemos organizar una tabla mensual de comidas, esta nos ayudará a tener las cosas bajo control. Así podremos definir cuándo le damos y lo principal, ahorraremos tiempo y recursos para no gastar nuestro dinero a cada momento por haberlo olvidado o no saber cuándo le dimos. En mi caso le doy queso cada dos meses, así entonces enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, siempre la primera semana del mes indicado. Suelo comprar queso cheddar la mayor de las veces, así yo tengo ese queso destinado para toda la primera semana y sé lo que le doy en porciones iguales en la comida principal como un aditivo o como un premio. De lunes a domingo, troceado, medido prácticamente. Una vez se termina, tendremos que esperar al próximo bimestre. Entonces, tener un calendario para la comida es bastante importante, pienso yo, ya que ayuda a reducir los gastos innecesarios y organiza las cosas. Ayuda a tener mucha disciplina y sobre todo, nunca dejaremos un espacio que no podamos ocuparlo para poder tener a nuestro amigo canino bien alimentado sin nada que le falte para su correcto desarrollo. Te recuerdo, el queso maduro es el que recomiendo, pues apenas tiene lactosa. Gracias por mirar este video, espero que les haya ayudado esta información muy valiosa y cualquier inquietud que tengan, estaré dispuesto para ayudar. Gracias y hasta pronto.